Como un estímulo al deporte cartagüeño fue considerado el acto realizado en la sesión de ayer del Consejo Municipal en donde por iniciativa de la concejal Eridis Polomano Salva y respaldada por la corporación en pleno se les tributó un reconocimiento a los entrenadores Mauricio Castillo y William Palacio Navarro. Es una oportunidad de decirle gracias a través de este reconocimiento que se le hace en el Consejo Municipal y gracias lógicamente a la mesa directiva que dijo sí a mi iniciativa de hacerle una exaltación a dos seres humanos valiosísimos para nuestra ciudad, más que tienen que ver con el deporte. Estamos hablando de Mauricio Castillo, un hombre de pesas, un hombre que no solo es el instructor, monitor de pesas en la ciudad de Cartago sino que se convierte en un papá, en un líder, en un psicólogo para esos niños, para esos jóvenes que van a estos espacios a practicar pesas y posterior llegar a la gloria y traer a la ciudad de Cartago medallas, hasta medallas olímpicas. Pero les aseguro que el orgullo más grande ha sido ver esos deportistas que llegaron, disculpen, rusios en pantaloneta, en coros a mi escenario deportivo y ahora verlos salir unos hechos, unos señores edificados, estructurados. Algunos llegan ya en sus automotores al entrenamiento. Entonces, les aseguro que no hay medalla, que uno pueda ganar, que le dé esa satisfacción de ver eso en esos deportistas. El otro reconocimiento fue para el ex ciclista profesional William Palacio Navarro, quien luego de darle muchos triunfos a la ciudad y al país, se dedica ahora a formar las nuevas figuras del ciclismo cartagüeño. Un reconocimiento también para William Palacio, el hombre de las bielas, el hombre de las bicicletas, el hombre que también le ha traído a la ciudad de Cartago, también le ha traído, aprovechemos la entrevista con él, también le ha traído a la ciudad de Cartago muchísimas glorias, como lo ha hecho William Palacio. Para él también va este reconocimiento. Durante el acto, los concejales pidieron más apoyo al deporte, ya que es el camino para que muchos jóvenes tengan un proyecto de vida lejos de la delincuencia y de los malos hábitos. Así es William, y aquí hay algo importante, y se le da el reconocimiento a un ciclista, a William, un reconocimiento a un pesista, que es Mauricio, que inclusive hoy ponen todo su empeño para llevar todas estas actividades hacia los jóvenes. Y es importante mencionar, nosotros hemos dicho acá, que esa tensión hacia todas estas comunidades es responsabilidad del Estado y de esta corporación también, porque es importante mencionar en ello que el flagelo hoy del microtráfico, esa problemática social, del incremento de la delincuencia, la percepción de seguridad, pues tiene que ver con todos estos jóvenes que desafortunadamente caen en estas situaciones de flagelo, digamos de una problemática social. El deporte necesita más apoyo, que sí lo ha recibido, para nadie es un secreto que Víctor Álvarez y con cada uno de los proyectos que hemos aprobado acá, beneficios para el deporte de la ciudad de Cartago, que necesita más. O sea, nosotros queremos que el área de deporte de la ciudad de Cartago no sea una subsecretaría, es que de aquí partimos. Si el deporte es tan importante, ¿por qué no se hace un instituto, se convierte en instituto, o por lo menos que sea secretaría, que deje de ser subsecretaría?